hola que tal familia gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos aquí en este lugar que se llama el valle muerto y pues déjenme les muestro un poquito para que vean porque le dicen el valle muerto pues es que aquí no hay nada de vegetación como ven está bien desolado subí aquí arriba en esta cima para que pudieran apreciar un poquito más como ven ya tengo mi vehículo ahorita está un poco el calor fuerte como ven ya me estoy quemando no sé si se pueden dar cuenta un poquito dorado ya pero no les recomiendo que vengan en la temporada del verano porque esto tiene una de las temperaturas más altas de todo el mundo supuestamente aquí ha subido hasta 134 grados de temperatura eso se pueden imaginar lo más que yo he dado que es en las vegas ha sido como 122 y es un infierno imagínense en 134 no les recomiendo aquí y pues si llegan a venir pues saben que tienen que tener mucha agua que tengan bien hidratados porque es peligroso pues aquí ha muerto personas que se vienen y a veces los carros se descomponen y como ven es un lugar que está bien desolado pues no hay mucho ayuda aquí allá se miran alcanza no sé si se puede apreciar y mira como blanco es como unos depósitos de sal pues es cierto que aquí era como el fondo del mar y como ya saben va evolucionando todo va cambiando ahora miren pues aquí yo acabo de colectar unas piedritas hay ciertos diferentes miren tienen como que metal no sé si alcanzan a observar tienen son como pedidos que tienen metales ahí pues aquí antes pues había muchas minas de oro plata y cobre y pues de ciertos metales pero bueno pues éste vamos a seguir ahorita el recorrido a ver si podemos llegar hasta donde está lo blanco y dar la vuelta en realidad no conozco aquí es la primera vez que vengo y pues aquí voy siguiendo ahora sí que a los demás carros porque no tengo el conocimiento pero ahí como les digo tiene tienen que tener mucho cuidado aquí tienen que venir siempre con bebidas y todo estar hidratados pero bueno vamos a recorrer vamos a seguir para allá a ver qué encontramos y quitarnos de aquí porque está pegando el sol un poco fuerte bueno como ven familia pues aquí vamos ahorita llegando aquí donde está el depósito de sal y todavía hay un poco de agua hay un aroma así como que será como azufre no sé si ya saben cómo huele el azufre pero hay como de los donde hay manantiales de agua caliente que está el agua súper caliente así tiene un aroma que un poco ni como sal aquí no tiene aroma más la aroma yo creo que es de la humedad de lo que hay aquí del agua esto que pueden ver aquí aquí cuando llueve pues esto se inunda todavía no entra el verano si ya que entra el verano pues imagínense que todo esta agua se va a desecar rápido se ve bonito aquí como que unos corredizos de agua y pues llega lejos como pueden ver todo así y algunos pajaritos que van a estar comiendo yo creo que al haber ciertos animalitos que hay en esta agua pues eso es lo que se mantienen algunas aves que hay aquí les digo no hay mucha fauna porque como no hay mucha vegetación pues yo creo que no hay mucho de que se alimenten pero sabe que si hay algunos animales que viven con poquito y están aquí pero miren qué impresionante qué hermoso se mira todo esto no hay árboles sólo hay arbustos así los arbustos que crecen y todo ahorita pues apenas estamos casi entrando a primavera todavía faltan algunos días pues ya todo se va a poner otro verdecito pero empieza a calentar más el sol pues desapareció que toda esta agua pero aquí a los depósitos de la sala aquí como pueden ver todo esto blanco para allá se alcanzan a apreciar hay un pico todavía tiene nieve pues toda esa nieve se alcanza a derretir y hay algunos manantiales de agua está un poco de distancia a lejos déjenme pasar por aquí al cerca están apreciadas pero hay muchos mosquitos cuando vengan aquí tienen que traer crema bloqueadora para el sol porque se quema uno fuerte y hay gente que es muy delicada de la piel y esto como les digo esto es en el national park entonces esto pues cobran la entrada de entrada son 30 dólares para entrar a este parque en las casetas de las entradas están las máquinas donde ustedes pueden pagar no hay gente que está cobrando no hay una caseta nada más hay unas máquinas que ustedes meten su tarjeta de crédito no aceptan cash le sale de ahí el el recibo de que pagaron y ese recibo pues lo tienen que traer ahí en su vehículo para que cuando lleguen a las casas casetas de información que están más adelante se los piden y ustedes necesitan información de qué hacer o a dónde ir o les regalan un mapa también ahí para las cosas que hay les entregan toda la información voy a aquí de regreso ya algunos animalitos pero bueno como ven familia estamos ya aquí en otro punto que les enseño esta belleza como pueden ver es otro tipo de a diferente a lo que estábamos allá viendo abajo donde están los pantanos de sal con esta tierra está como suave bien como pueden ver miren se deshace suave parece como si viera la tierra está muy suelta muy suave se sume cuando pierdes bueno les déjenme les comento también otra cosa hay otro punto de entrada quería entrar pero no me dejaron entrar que supuestamente alguien acaba de perder la vida porque le dio un paro cardíaco y estaban esperando a que llegara la ambulancia para retirar el cuerpo no tienen que tener muchísimo cuidado de venir traer este pues agua porque saben que se deshidrata uno fácil aquí mucha gente que no está acostumbrada o tiene problemas cardíacos también y pues esto es extremo para muchas personas porque estamos abajo del nivel del mar pues eso hace también que tu ritmo cardíaco cambie o sea diferente entonces es más difícil para muchas personas pues ya les digo familia que tienen que tener mucho cuidado traer mucha agua tener pues tener siempre bien alimentados comer bien antes de venir a estos lugares porque aquí no hay muchas tiendas aunque allá hay unos campamentos hay lugares hay tiendas pero pues hay mucha gente que no quiere comprar por no gastar o algo así porque como es acá desierto está muy aislado todo pues te dan los precios un poco más fuera de lo normal y mucha gente pues se obtiene de comprar cosas y la cosa que pasa que a veces no traen comida o agua la gente se deshidrata tiene hambre y cosas así bueno familia pues ya estamos aquí en el último punto en el último lugar de lo que es aquí de el deli es el colinda con estado nevada de california esto aquí lo es el último punto estos son los túneles de arena o sand dunes pero bueno pues el aire está un poquito fuerte aquí entran los ojos lastima mucho pero bueno ahora voy a tener que quitarme los zapatos para secar toda esta arena pero bueno esto aquí es parte de lo que es este punto o este lugar aquí hace mucho aire eso les recomiendo que si vienen a este lugar revisen el clima que no haya mucho aire porque pues va a ser imposible que entren aquí porque lastima mucho entra mucha arena en la boca y en los ojos y pega en la cara y duele la verdad se siente como si estuviera pegando agujas o espinas pequeñas me hubiera encantado estar hasta allá pero la verdad que el aire está muy fuerte y pues bueno que me los muestro un poquito más como les digo esto fue el último el último punto de aquí de lo que es el del valley y ya pues ya saben mil gracias por sus comentarios por sus likes y también se suscriben se los agradezco de nuevo corazón y ya saben ahí estoy en mi canal de YOLO7 y los que no saben están viendo por primera vez pues no tengo muchos videos no tengo mucho tiempo pero pues ahí estamos ya saben gracias mil gracias por su apoyo mil gracias por dejarme entrar a sus corazones ya saben que los quiero mucho bueno nos vemos hasta la vista baby chau 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 Gracias.